Monseñor Oscar Ojea, ¿de qué trata este encuentro propuesto por la Pastoral Social y que tiene como destinatario principal el Papa Francisco, nada más y nada menos? Así es. Bueno, la Iglesia está empeñada, por supuesto, junto con el Papa, en regenerar la dignidad de la política y la nobleza de la vocación política. Entonces hemos convocado a los jóvenes dirigentes de distintos partidos con distintas culturas y con distintas ideologías para poder iluminar desde el planteo que hace el Papa Francisco, sobre todo en Evangelii Gaudium, la misma vida política. Ver cómo verdaderamente podemos dialogar, cuáles son las principales prioridades en el país y seleccionarlas para poder establecer un diálogo sano. Y ahora que nos preparamos para una campaña electoral, ver algunas condiciones necesarias que debe tener el político, que según la nobleza de su vocación, tiene que proponer aquello que sea creíble, verdaderamente y cumplible, y no solamente hacer promesas, y al mismo tiempo evaluar con criterio la realidad del país para poder servirlo mejor. Y especialmente a los hermanos más pobres, que tiene que ser el centro de la preocupación de nuestra patria. Lo que nos sostiene es el humanismo cristiano. El humanismo cristiano se expresa en muchas expresiones políticas o sindicales, que es esa semilla del Evangelio que está en el corazón de los pibes, que les da la vocación de servicio. Es decir, cuando vos te encontrás con un dirigente, en general te encontrás con alguien que a los 15, 16 años descubrió la vocación de servicio. Por ahí fue a trabajar una villa, fue a trabajar un comedor, y eso después se hace un estilo de vida. Nuestra idea es poder acompañar justamente todo el camino del dirigente, pero no para manipularlo, no al contrario, para alentarlo a que ese grupo que busca el bien común, se encuentre en la mesa común. De hecho, en este encuentro hay expresiones políticas de todo lo que es la dirigencia política y también sindical de la zona norte. Y como Iglesia, lo que hacemos es, tenemos un equipo que se llama Jóvenes Dirigentes, apostando a que hay que trabajar por una sana militancia, apostando a que hay que trabajar por la participación. Hoy vamos a presentar un documento que le vamos a entregar al Monseñor Ojea para que le lleve al Papa Francisco, que es un compromiso de los jóvenes políticos con el diálogo como camino, la política como herramienta transformadora, y mostrar que existen espacios en la Argentina en donde se puede dialogar, se puede consensuar, se puede tener una mirada en común para la Argentina.